Festequemos nuestros triunfos con canciones parodiles, armoniosas y febriles, como los ritmos de amar. Festequemos nuestros triunfos con las sanas intenciones de llegar a ser campeones solamente, solamente por llegar. En las luchas deportivas siempre fuimos vencedores defendiendo los colores de la insignia nacional. Embriagados de entusiasmo, satisfechos de alegría, derrotados valentía con pobreza, con pobreza sin igual. Sin enocos ni altiveces, siempre fuertes, siempre unidos, por menzana conocidos lucharemos sin cesar. Pues sin luchas no hay victorias, y nosotros las queremos, porque siempre padecemos, hondo anhelo, hondo anhelo del triunfar. ¡Gracias!